Hola amigos mi nombre es Dani Cabezas y este video es una gran invitación a un nuevo taller que vamos a comenzar una serie de videos que vamos a comenzar aquí en el canal resulta que todo el tiempo en redes sociales y aquí mismo en el canal me piden que explique un poco de los procesos de producción musical como ustedes saben yo soy multi instrumentista pero sobre todo soy un productor musical y quisiera compartir con ustedes todo este proceso sobre todo en este momento en el que muchos de los artistas muchos de los músicos quieren hacer sus propias producciones pero de pronto encuentran mucha información muy buena en otros canales pero no encuentran como un hilo conductor que los pueda guiar así que en esta serie de videos vamos a estar hablando de muchos conceptos acerca de producción musical desde el inicio desde la composición pasando por la preproducción la etapa de arreglos producción musical bueno en fin todos esos procesos tener una panorámica general y meternos un poco más a fondo en cada uno de estos procesos este taller inicia con este video que es como un video de invitación un video de bienvenida a esta serie que va a estar genial porque vamos a ver varios aspectos entre ellos composición creación de maquetas preproducción grabación el software hardware mezcla masterización para que puedan iniciar desde el primer proceso de composición de una canción hasta el resultado final ya mezclado y masterizado también vamos a ver detalladamente la preparación del espacio de trabajo en el software organización de la forma y de la estructura de la canción como pasar de la preproducción a la producción como realizar algunos arreglos dependiendo del estilo la grabación de cada parte batería percusiones bajo teclados guitarras y voces también vamos a ver un poco de edición de cada track vamos a ver conceptos como ecualización compresión efectos reverberación delay como utilizarlos como podemos trabajar las voces para tener unas voces súper fuertes súper poderosas en nuestra mezcla vamos a hablar acerca de las etapas de ganancia plugins esta serie de videos va a tratar acerca de esos elementos de esos procesos de ese hilo conductor para sacar una canción desde su concepción desde su composición hasta ya un producto final para plataformas digitales así que los invito a estar pendientes si no se han suscrito al canal suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los videos de esta serie recuerden que abajo están nuestras redes sociales búsquennos en nuestras redes sociales escríbanme cualquier duda cualquier inquietud cualquier sugerencia que tengan para videos futuros recuerden que estamos dictando clases online así que escríbanme para darles información acerca de eso mi nombre es Dani Cabezas y les deseo a todos ustedes muchísimos éxitos en este caminar musical para todos un abrazo y bendiciones gracias